Son dos cazas MiG-29I escoltando al avión Ilisin-280 cuando sobrevuelan la Plaza Roja de Moscú. Ocurrió en un ensayo previo al desfile de la victoria sobre los nazis el pasado 4 de mayo. Lo que están viendo es una auténtica fortaleza volante que es conocida como el avión del día del juicio final o el Kremlin volador. Básicamente es un puesto de comando aéreo con la máxima capacidad de comunicaciones posible, que permitiría a Putin o al máximo líder ruso en ese momento poder seguir llevando las riendas del país e incluso ordenar ataques militares. Pero además es una fortaleza que permitiría la supervivencia y seguridad de Putin incluso en el caso de un ataque nuclear a su país. Lo primero que observamos es la falta de ventanillas en el fuselaje a excepción de las que corresponden a los pilotos en la cabina. Esto forma parte del rindaje del fuselaje a este avión ante una posible explosión que afecta la estructura. Este dispositivo está diseñado para evitar la despresurización de la cabina en caso, por ejemplo, de que las ventanillas estallen. Y aquí vemos el radomo o la estructura que protege la antena. Esta cúpula asegura las comunicaciones bajo cualquier condición exterior. Además, el aparato puede ser abastecido en pleno vuelo, lo que le proporciona una larga autonomía siempre que tenga este suministro. Según la agencia rusa TASS, Putin dispondría de hasta cuatro de estos aparatos. El avión no había sido visto en público desde 2010 y algunos analistas creen que al mostrarlo ahora, el Kremlin está enviando un mensaje a los países que están ayudando a Ucrania contra la invasión rusa. Sugiere una intención o está señalando el uso de armas nucleares de una manera más táctica o de preparación de lo que podamos estar pensando en Estados Unidos. Putin no es el único que tiene disponible este tipo de fortaleza aérea. Estados Unidos también tiene la suya para proteger al presidente. Se le llama el vigilante de la noche E-4B. Y esta flota de aparatos, como en el caso ruso, está diseñada para que los altos mandos en Estados Unidos puedan continuar comandando y controlando sus fuerzas nucleares en caso de una escalada de un ataque nuclear. En el caso de Estados Unidos, el Pentágono dispone de hasta cuatro de este tipo de aparatos que no siempre acompañan al presidente. Pero lo cierto es que siempre hay uno dispuesto para despegar en caso de un incidente muy grave. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.